En los últimos años, Disney ha decidido desarrollar una nueva estrategia de mercado, el gigante creado por Walt Disney ha comprado dos de las más grandes compañías en la actualidad, Marvel Studios y Lucasfilm. Pese a que Disney adquirió cada una de ellas por 4.000 millones de dólares, los ingresos que está obteniendo y obtendrá con los productos de ambas compañías son incalculables. Dejando a un lado el merchandising solo en recaudación en taquilla, Disney ya ha conseguido más del doble de su inversión y no parece que este año vayan a bajar el ritmo. Ahora el consejero delegado de Disney, Robert Iger, ha asegurado que Star Wars sacará una película cada año por tiempo indefinito y es que aparte del despertar de la fuerza se estrenarán cuatro películas más de la saga. En cuanto al futuro de los superhéroes de Marvel, el consejero delegado también se ha mostrado optimista y ha asegurado que las películas pueden durar eternamente. Una buena noticia tanto para los seguidores de Star Wars como de los superhéroes de Marvel y es que parece que hay películas para rato.